Por esos días por venir, por este brindis para mí Acompáñennos a regalarle flores y un amicón a mi tía de cumpleaños Ay mamita, claro que sí quiero, pero es que tú hablas más que un perdido cuando aparece Vámonos rápido a comprar las cosas, vamos Cuéntenos Maximiliano, ¿qué tal le parece la tía Paola? ¿Sí se merece ese regalo de parte de nosotros? ¿Usted qué dice, ah? Pero por supuesto que sí se lo merece, sino que mi tía Paola es muy cariñosa Siempre me da muchos picos en mis cacheticos y además mamita Ella me ha limpiado mi colita muchas veces Aquí ya vamos rumbo a sorprender a mi tía Paola Aquí le estoy empatando su iPhone, la verdad estoy muy emocionada porque ella no se lo espera Vamos con mi amor que es mi cómplice y la Fer que siempre se pega para todo Pero antes hice una paradita por una floristería porque yo no le pensaba llegar solamente con el celular No señor, quería llevar unas florecitas así hermosas Y miren con esta belleza que me encontré, naranja como mi color Este es el color de la hermosura, de la sabrosura, de la alegría Así que me decidí por este hermoso rano Y tampoco puede faltar el globito de feliz cumpleaños La señora muy amablemente me le hizo un moño bien precioso Le pusimos el globito y listo, así quedó todo muchachos Así que acompáñenme a darle esta hermosa sorpresa a mi tía Y vamos rapa porque en el local donde ella trabaja se irán temprano, vamos, vamos Ella no se imagina el regalo tan grande de cumpleaños que le voy a obsequiar ¿Por qué este regalo? Es una persona que desde que yo estoy muy pequeña siempre ha estado para mí Me ha estragüeteado como si fuera una de mis mejores amigas Más de ser una tía es como una confidente Me ha ayudado mucho, me ha aconsejado Y siento que se merece de corazón este gran detalle de parte mía, obviamente Entonces vamos a ver su reacción Yo sé que no se lo espera desde hace mucho tiempo La había escuchado diciendo que necesitaba este aparatico Porque ellos están comenzando las redes sociales Y quieren salir adelante, crearles contenido a ustedes Para que los apoyen demasiado Y yo sé que esto le va a servir de mucho Para que sigan creciendo como familia Contreras Así que esperemos que les guste Esta flor es de mi color favorito Porque no me sé el color favorito de ella Y la conozco hace 16 años, 17 años por ahí Pero bueno Y hemos llegado muchachos Vamos a ver qué cara pone mi tía Paola Aquí vamos entrando al local donde ella trabaja Mírenla, mírenla, mírenla Ay, su cara de sorprendida Ella no supone dónde se quedó Ella se puso muy feliz No hallaba sin abrazarme, sin besarme Ay, la verdad yo quiero mucho a esta mujer Ella siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas Pero más se sorprendió a lo que yo saqué el teléfono Ahí sí quedó como dicen por ahí sin palabras No sabía ni qué decirme Yo la notaba como nerviosa, como incrédula Como que sí será para mí, como que no Porque nunca antes alguien había tenido un detalle así con ella Es que ni siquiera la habían llevado un ramo de flores Me dijo que era su primera vez Pero lo más gratificante que le llena a mí como persona Es verle su cara de agradecimiento De satisfacción, de alegría Porque ella siempre ha sido una berraquita a lo largo de su vida Siempre ha trabajado, siempre ha ido ahí de la mano con mi tío Luchando por sacar a sus hijas adelante Ahora con este nuevo proyecto Que espero de verdad que le sirva mucho Este celular porque también va a ser una herramienta de trabajo para ella Bueno y ahora sí unas palabras de la cumpleañera La amo mucho Unas palabras, unas palabras Gracias por todo, gracias por siempre ser el apoyo para nosotros Que Dios me la bendiga mucho, 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 mucho Grandemente La amo demasiado Son 16 o 17 años conociéndola Sí, tantos años Ahora vamos a ver que tiene la tía acá para mí Y empezamos la miradera muchachos Nosotros somos familia Miranda Pero sí, sí le compramos cositas a mi tía Pero aquí estaba mi tío Recocha Que lo saludo con mucho cariño Esta falda me encantó porque yo soy amante de las faldas Pero la Fer como siempre Trañándome todo Eso no le queda bueno, eso está muy malgona Yo dije que sí me queda bueno, pero ¡Uy qué rabia! Tenía razón No me quedó buena, no me cerró Hasta se le cayeron unos botones ¿Cómo es posible este suceso? Pero ella tampoco se quedó atrás Empezó a medirse blusas, pantalones, chores Me dijo que tenía que aprovechar Porque la ropa estaba muy económica Y la tía Paola aprovechó para hacerle policía a su local Bueno, los invito a que vengan acá a mi local a comprarme ¿Esta cómo es que se llama tía? Va a echar la cepa Bueno muchachos, ya escucharon dónde queda Y la Fer nada que se decidía Eso miraba y miraba y buscaba y buscaba Hasta que mi tía le consiguió esta blusa Fer, eso está bonita Es verdad Pero lo que pasa es que le van a salir a las llanticas ¡Mentira! Dice, es bromita Ay, mira tan bonito este bolso Sí, ese es el mío ¿Por qué bolsa entonces? Ay, no Ya me lo iba a llevar Tan igual que todos los clientes Quieren llevar mi bolsito Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los clientes entran a este bolso ¿Cuánto cuesta? Dice, ay tan bonito este bolso Y me dice, no, es el mío Y de ahí nos fuimos para la casa Porque cumpleaños sin torta no es cumpleaños Felicia, te deseamos a ti ¡Cumpleaños, paola! ¡Cumpleaños feliz! ¡Más rápido, más rápido! Que los cumpla feliz ¡Más rápido, más rápido! Que lo vuelva a cumplir ¡Más rápido, más rápido! Que lo siga cumpliendo ¡Hasta el año sin fin! ¡Ay, mamita! Si eres pasada Auntándole el ponqué a mi tía en la cara Bueno, recucheros Y así fue el regalo Que le dimos a la tía Paula Y la celebración Espero que les haya gustado mucho, mucho Apoyen los videos de mi mamita Y los míos Denle me gusta Y compartanlos ¡Bye! ¡Bye!